muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de los cancelados gracias por acompañarnos y gracias pues por ser tan pacientes por cómo son ustedes que son la mejor afición el mejor público que se ha podido tener nunca así que muchísimas gracias ya saben que este es el programa en el que hablamos de temas que quizá pues les intentan no introducir les intentan distraer con otras cosas con anas obregones y con estas cosas y hay temas muy relevantes y muy importantes que pasan de soslayo o ni siquiera pasan o pasan desapercibido absolutamente por lo tanto queremos establecer una voz a aquellos periodistas aquellos profesionales que intentan hacer su trabajo y que bueno pues están investigando están introduciéndose en temas que pueden ser sumamente interesantes y hoy es el caso vamos a hablar de el salvador una nación que tiene pues una extensión como la comunidad de madrid que los años 90 tuvo esa guerra civil absolutamente sangrienta de 12 años de guerra civil que después pues ha habido una sucesión de gobiernos que no han tratado con la dureza que deberían un tema que es devastador para la ciudadanía que es las maras la delincuencia la inseguridad y en españa es verdad que no vivimos ese contexto pero vamos a hablar con una de las mayores expertas periodistas que ha querido atender a los problemas la casuística de este país estudiarlo a fondo entrevistarse con varios de los líderes de ese país y sobre todo estudiar a la figura que ahora mismo está llamando la atención por todos los continentes que es bukele el presidente salvadoreño que con su política de intentar acabar con la delincuencia pues está llevando a cabo una serie de praxis que están teniendo resultados el país lo denosta la sexta lo denosta toda la prensa progre intenta ir contra este mandatario que cada vez tiene más adeptos en su nación y a lo largo y ancho del planeta tierra pero que a los progres no les cae bien y como les decía para hablar de ello vamos a hablar con la experta la que ha sido compañera y jefa mía durante una etapa de nuestra vida elena berberana doña elena muy buenas tardes muy buenas tardes josué un placer verte también en periodista digital muchísimas gracias a mí también me alegra verte también lo primero que tengo que preguntar por qué una chica una profesional en este caso español la pues le ha llamado la atención el caso salvadoreño porque se ha fijado en todos los problemas y la casuista que se está dando en este país al otro lado del atlántico bueno pues porque en un contexto como en el que nos encontramos josué de decadencia absoluta de occidente incluso bueno pues vamos a hablar de españa también donde el índice de criminalidad está subiendo hay otros países en los que está descendiendo hay otros países en los que su población empieza a prosperar y era algo absolutamente inimaginable porque pues porque estamos hablando de el salvador como muy bien has descrito no un país que lleva en su historia un reguero de sangre que no podemos ni imaginar tienen desde luego numerosas víctimas en total hablamos de 120 mil asesinatos de las maras de las maras salvadoreñas y por fin un presidente un presidente ha aplicado la política que prometía y esto es para fijarse en ese país y saber qué es lo que está ocurriendo cuál ha sido la receta de bukele cuál ha sido el método empleado y por qué toda la prensa a nivel internacional y es que cuando digo toda es el 90% de la prensa está atacando a este presidente no sólo la prensa generalista y las agencias como reuters sino también gobiernos como el de eeuu o incluso bruselas que también está poniendo ya en el foco de atención de la ue pues al igual en consonancia como lo está haciendo la onu pues el régimen de excepción que ha aplicado nayib bukele y esto es digno de estudiar lo que está sucediendo como el salvador ha conseguido reducir la tasa de criminalidad en más de un 53 por ciento ha rebajado los los asesinatos estamos hablando en los últimos años antes de la entrada de bukele en 2019 los asesinatos de las maras estaban en 4.000 casi 4.000 se cifraban al año y ahora pues se ha reducido menos de 400 está en 300 y pico o así esto es algo admirable desde luego y por supuesto pues que menos que interesarnos a nivel periodístico para saber por qué la prensa sobre todo la izquierdista está atacando a este presidente y se ha puesto a defender a los a los delincuentes por haberlos encerrado en este centro de confinamiento de terroristas interesantísimo la verdad las imágenes las estamos viendo las ha visto prácticamente todo el mundo pero en qué consiste exactamente a grandes rasgos el método bukele cómo ha conseguido esas cifras que nos has descrito de bajar esa tasa de criminalidad en qué se basa el señor bukele el presidente bukele para tener ese éxito para controlar la inseguridad pues bukele a bukele no le ha quedado otra y es ahí donde está la polémica que declarar el régimen el estado de excepción pero hay que explicar que el estado de excepción también es un instrumento que se encuentra dentro del estado de derecho aquí por ejemplo en españa vivimos como se declaró un estado de alarma por muchísimo menos que lo que estaba viviendo el salvador entonces hay que comprender que los países las naciones viven situaciones extraordinarias y situaciones excepcionales en este caso el salvador estaba sumido el país en una guerra en una guerra de las pandillas donde es que los relatos de verdad cuesta hasta mencionarlos pero es que son desgarradores estamos hablando estamos hablando que ese régimen de excepción se tenía que aplicar porque el nivel de violencia era de pesadilla de pesadilla porque las maras por ejemplo para entrar una mara y lo explicamos para que lo puedan entender bien los espectadores de periodista digital para entrar una mara llegaban incluso a tener que matar a un familiar uno de los familiares no sólo eso las maras nos han contado los salvadoreños que he recibido cientos cientos de relatos porque estoy investigando lo y es que no me da tiempo a leer esas terribles historias sangrientas de cine gore de verdad pues llegaban a abrir corazones a descuartizarlos e incluso a comérselos a comérselos como combates a estas a esta especie de ser humano que es que ya no se puede definir como ser humano porque es que esto es ya casi de animales no lo que llegaban a hacer incluso contaba el otro día el conductor de un autobús que obligaron a ver la violación de su hija durante todo el día en directo lo obligaron a ver a toda la familia después la mataron y no sólo eso se han matado en manos con otros hermanos es decir como combates todo eso bueno pues era imposible las maras estaban tan introducidas en la sociedad esto estaba tan permeable tan permeabilizado que no le ha quedado otra que el presidente declarar ese estado de excepción en ese estado de excepción han podido capturar han podido capturar y han podido detener a 60 mil en total se cifran 60 mil presos hay ahora mismo detenidos para que después sean evidentemente procesados y puedan ser juzgados pero es que se necesitaba cortar eso porque cuando bukele hace un año declaró que iba a instituir el régimen de excepción las maras ese fin de semana respondió respondieron con 85 asesinatos a sangre fía salían a la calle y disparaba a cualquiera que iba a comprar el pan o sea el país no podía vivir más así y una muestra de que lo que ha hecho es lo correcto y además es constitucional es una medida extraordinaria en un país que necesitaba de que tenía una situación extraordinaria muestra de ello son los últimos sondeos el 90 por ciento de los salvadoreños apoya a bukele el apoyo es masivo al presidente porque ahora están empezando a vivir en paz siempre hemos dicho que sin seguridad no hay país cómo se va a construir un país en el salvador si la gente no puede vivir eso es imposible uno de los pilares de la civilización de la antigua grecia de la antigua roma del imperio romano el presupuesto público a lo primero que iba era la seguridad si los ciudadanos no tienen seguridad no tienen nada no tienen familia no tienen trabajo no pueden no pueden hacer sus vidas está claro es que los relatos son escalofriantes que estamos hablando de la de la purga o sea de la película esta americana existiendo en la realidad o sea absolutamente la ley del delincuente la ley del más fuerte la selva absolutamente y este hombre ha venido a poner orden de dónde nace entonces la animad versión global de los medios de comunicación contra este hombre que tiene el apoyo popular que tiene el apoyo de su pueblo y que encima está acabando con el problema cómo es posible que se rasguen las vestiduras toda la prensa tanto patria aquí en españa como a nivel internacional bueno pues ya sabemos que la agenda internacional que siguen los medios de comunicación últimamente pues parece que está al servicio del mal al servicio de los delincuentes al servicio del crimen y parece muy exagerado lo que estamos viviendo o sea lo que estoy diciendo pero es que es una realidad el otro día el diario el país intentaba bueno los lectores se congraciaran y empatizaran con los delincuentes pretendiendo blanquear a las maras y hablaba de un tal manuel que comía sólo un plato de frijol al día que sólo podía dormir tres horas que qué malo era bukele que lo tenía sometido a este a esta bueno pues a esta presión dentro de estos abusos dentro de las cárceles pero ya sabemos que lo que y además en españa estamos muy acostumbrados a ello como la prensa tiene una carencia esta prensa sobre todo la de izquierda que es la gran mayoría de medios de comunicación que tienen el monopolio pertenecen a esta ideología abyecta pues tiene esa carencia por el mal por los criminales y por los delincuentes aquí en españa por ejemplo siempre se han posicionado con en este caso el diario el país pues es el diario el servicio del gobierno un gobierno que gobierna con bilduetarras que vamos a esperar pues que defienda el cetoc no el centro de confinamiento de terroristas que lo que está haciendo el diario el país es estamos hablando de este caso en específico entonces no es de extrañar que tengan esa carencia por el por los delincuentes es así y es que el mal existe y el mal está ahora mismo en los medios de comunicación también en las instituciones políticas antes pues estamos acostumbrados a que estuviera el mal en las calles y tuviéramos que evadirlo o recurrir a la policía pero es que el mal ha penetrado en las instituciones y en los medios de comunicación y no sólo en españa sino también a nivel internacional en eeuu pues ya hemos visto como el gobierno de biden y la fiscalía le ha abierto un proceso incluso de investigación a bukele por las cárceles eso te voy a preguntar biden no es aliado de bukele ni está recibiendo un país que es prácticamente vecino como es eeuu y toda una potencia no está recibiendo el apoyo bukele que debería no no o sea biden para nada o sea biden no está en la línea de bukele pero tampoco está a canadá el otro día le contestaba muy bien bukele y le decía por favor queremos dejar de ser un país al que vosotros nos tenéis que ayudar nosotros queremos salir por nuestra cuenta y eso es esa es la esencia eso es lo que tienen que conseguir todos los países que están desarrollándose o que están saliendo de hambrunas o que están o que están viviendo en este caso como el salvador esa guerra de las pandillas que ya no la viven porque hay que decir que el salvador ahora hoy por hoy y según los rampes del ranking de seguridad último que ha salido es uno de los países más seguros de hispanoamérica y esto es todo un logro ahora bien después de esto bukele ya anunciado por ejemplo la bajada de impuestos para incluso capital extranjero y están ya promocionando las playas e incluso está empezando ya el salvador a estar en el punto de mira de las agencias turísticas a mí me parece maravilloso porque mientras unos países se iluminan como el salvador y creo que les va a ir fenomenal porque ya que están recuperando la seguridad ahora viene la prosperidad económica otros países se apagan como en este caso estados unidos europa no que estamos en esa decadencia por el aumento de la criminalidad y por la decadencia en valores yo le cuento la audiencia no lo sabe mis padres se casaron en el salvador y entonces pues es un país mucho cariño yo no nací allí por por meses la verdad y la verdad que siempre me hablan mucho del capital humano que hay allí de la buena gente que hay allí pero claro de los problemas graves que ha habido hasta este momento y que este hombre pues parece que está parando elena donde podemos informarnos donde podemos verte saber más un poco de esta cuestión de qué manera seguirte en redes sociales como podemos seguir investigando también contigo de alguna manera ir contigo de la mano en este en este tema si pues en youtube estoy ya a punto de estrenar el canal si no es esta semana será la semana que viene a reabrirlo porque el canal ya está lo que pasa que está con unos vídeos con los que yo empecé hace un tiempo lo dejé porque desde luego no daba abasto entre los artículos de libertad digital reportajes en la calle bueno ahora voy a reabrirlo el canal es muy sencillo de encontrar en mi nombre elena guión bajo verberana lo ponen en youtube y ya se pueden suscribir para seguir toda la actualidad del salvador tanto la actualidad de salvador como la actualidad internacional y la española y también en twitter soy muy activa y componer elena verberana ya está todo muy sencillo en tiktok también estoy elena verberana así es que no hay mucho más en el nombre innovar mucho más parece para acabar sobre todo para esa ciudadanía española que puede estar inquieta y ver que aquí también tenemos problemas de inseguridad no tan graves como en el salvador pero sí que hay problemáticas pues un mensaje para la audiencia de cómo combatirla o cómo en qué hay que confiar cuáles son las recetas para poder confiar perdona josué las recetas dice es que no te he entendido bien perdona las recetas para poder revertir la inseguridad para que en españa no nos pase lo mismo para que en españa podamos estar más seguros de alguna manera como que puede funcionar pues yo ahora es evidente que nosotros no tenemos la situación que tiene el salvador pero sí que es cierto que también padecemos bueno pues todo lo que está sucediendo el otro día veíamos en el metro de madrid pues esa pelea tan agresiva de entre bandas latinas y evidentemente en españa lo que está sucediendo es que la justicia no puede aplicar las leyes porque las leyes son indubios pro reo es decir siempre en caso de la duda a favor del reo bien en este caso esto se está llevando hasta límites como en el caso de la ocupación que no tiene ningún sentido donde el español que esto es lo contaba yo en el salvador pues el ocupa puede estar en tu casa tranquilamente tú te has quedado ya ese día durmiendo en el coche y has perdido tu propiedad es decir aquí no hay derecho a la propiedad hasta que no salga el juicio entonces qué es lo que pasa la justicia va muy lenta las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado no tienen la capacidad las leyes no están de a su favor porque tenemos un gobierno que los tiene absolutamente estigmatizados y que cada vez están más atados de pies y manos en la calle donde parece que el malo es la policía el malo es el guardia civil y el bueno es el criminal el delincuente esto debe cambiar las leyes tienen que estar para proteger a nuestra policía y a nuestra guardia civil sin lugar a dudas las leyes tienen que estar para proteger a los ciudadanos y no tenemos que tener leyes como la del sólo sí es sí en la que se han rebajado las penas por eso decía que estamos nosotros en decadencia y otros países en prosperidad mientras otros países tienen mano dura y aplican la ley con firmeza contra los delincuentes nosotros lo que hacemos este gobierno abyecto de construidas retales por un presidente y que está sucumbiendo o sea está llevando a españa a un infierno a los españoles tanto fiscal como de seguridad lo que tienen que hacer es por supuesto para empezar este gobierno debe irse sabes sólo primero y después cambiar esa legislación que no protege insisto a nuestros fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y siempre favorecen a los a los delincuentes eso por un lado después las políticas migratorias nos está entrando todos esos delincuentes es que parece que tenemos jornada de puertas abiertas con todo lo mejorcito de cada país entiéndase la ironía y esto no puede ser esto no puede ser hay que copiar el modelo de melón y efectivamente que está empezando a castigar a todos aquellos inmigrantes que cometen delitos en su país y que deben ser en este caso pues deportados esto no se hace con lo cual queda mucho por hacer y lo que sé y el camino que está llevando españa es el contrario a todo lo que he venido citando hasta este momento esto debe parar y debe meter mano los políticos por supuesto y en los políticos que vengan y si no pues el país ahora no sé si lo conoce el dato pero a este primer trimestre de 2022 ha aumentado en españa con respecto al 2021 un 23 por ciento la criminalidad ojo 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 que va en aumento y ahí tenemos un ministerio de igualdad con soflamas pero pero poco útil verana muchísimas gracias de verdad por esa clarividencia y le seguimos en todas esas redes sociales y en todos esos métodos para poder llegar a ver cómo el salvador se hacen bien las cosas y aquí cada vez la hacemos peor verana muchísimas gracias muchísimas gracias a ti josué cárdenas gracias pues ya ven ya ven hay unas recetas hay un diagnóstico si no hacemos caso al médico el enfermo se nos muere el abuelo está malito el abuelo está malito le vamos a seguir manteniendo con respiración asistida vamos a seguir dándole de fumar es que esto es lo que quieren algunos pues con la inseguridad lo mismo y acabamos esta edición de los cancelados dándole las gracias y ya les digo como dijo monseñor romero el hombre al que asesinaron justo al inicio de la guerra civil en el salvador quiero dar voz a los que no tienen voz aquí esa es nuestra filosofía dar voz a los que no tienen voz que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros alejen a los niños del televisor y alejenles de irene montero que dios les bendiga